Y esto nos da un envión para la Copa, para lo que se viene y nada, creo que el equipo está consciente que podemos lograr grandes cosas, tenemos gran equipo y nada, es darle un poquito más y con la bendición de Dios sé que vamos a salir de este mal momento. Bilsterman por fin logró levantar vuelo consiguiendo la victoria ante Always Ready por 5 goles a 2. La verdad que esta semana, estos días hemos trabajado para conseguir un buen resultado con el último campeón, sabíamos que iba a ser un partido duro, pero creo que los compañeros estuvieron inspirados y el partido fue excelente, hicimos 5 goles y tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, corregir algunas situaciones, errores, así es como se sale adelante, todos juntitos, unidos y vamos a conseguir nuevos resultados. La alineación que presentó Diego Caña sorprendió a varias personas, pero los motivos los explica a continuación. A que venían con mucho traje en los otros chicos y necesitábamos hacer un cambio, porque si no no iban a aguantar ni un tiempo, así que salió bien por suerte. Con esta victoria los jugadores llegarán al partido de la Copa Sudamericana con otra actitud. Sí, sí, hace mucho que no ganábamos, veníamos mal en el torneo, bueno la Copa también, más allá del empate de Bolívar y era necesario ganar, porque aparte los partidos que me tocaron a mí venimos mejorando de a poquito, de a poquito y esto nos da más confianza, así que es muy bueno el resultado. Para Gilbert Álvarez, marcar un gol fue un desahogo, ya que no tuvo muchos minutos en el torneo local y en la competencia internacional. La verdad que tenía como te digo, un nuevo en la garanta por no haber podido jugar, ustedes vieron que en la sudamericana habré jugado como 5 o 6 minutos nada más y la verdad que golpea, golpea mucho, pero hay que saber sobreponerse, trabajar, trabajar el doble, estoy trabajando el doble, porque sé que tengo que mejorar mucho, tengo un compañero delante mío que juega muy bien, que está haciendo las cosas bien, hoy me tocó jugar a mí y gracias a Dios pude demostrar que puedo hacer también un aporte al equipo. Para el delantero, el cambio de técnico sentó muy bien al plantel. Confianza, confianza te da tranquilidad, que te deja jugar como vos sabés, eso es lo importante, te deja hacer lo que vos siempre has hecho, así que nada, eso yo creo que es fundamental, la tranquilidad que tenemos y cuando vos estás feliz, jugás de la manera que jugó el equipo hoy, y yo siento que el equipo estuvo muy cómodo en el campo, lo demostramos el primer tiempo con un 3-0 contundente, así que nada, esperemos, como te digo, esperemos agarrar esa nueva confianza que nos pueda dar la tranquilidad de entrar a cada partido con la seguridad.